Hasta aquí hemos aprendido los BATCHIM, que es la última consonante de la sílaba. Entonces con los BATCHIM vamos a aprender a leer, vamos a practicar leer. He puesto estas palabras, son cinco palabras que tiene BATCHIM. Primera palabra es COM, porque primero la G y la O, entonces el cuadradito es la M, así que COM, no es difícil, ¿no? Siguiente, esta muda, la O y la S. Pero tiene BATCHIM, cuidado, así que intentad, primero intentad leer esta palabra, ¿cómo sería? Primero O, ok, es una muda, entonces O, cuando la S viene como BATCHIM, se convierte en T, o T, ¿no? Entonces sería OT, ok, OT, no es OS, sino OT, ok. Siguiente palabra, que son dos sílabas, pero no será muy difícil, primera, primera sílaba sería S, A, así que SA, ok. Siguiente sílaba, la LIL, era L o R, ok, bueno, ponemos L, y A, o la muda, cuando viene como BATCHIM era NG, ok. Piensa que esto está separado, ok, entonces sería SA-RANG, ok, no es SAL-RANG, sino SA-RANG. Por eso decía que esto puede ser L o R, ok, esto es SA-RANG, ok, SA-RANG, SA-RANG significa amor. Bueno, pongo los otros también, esto COM significa oso, OT significa ropa, ok. Siguiente, las dos, tiene BATCHIM, primera, ¿cómo puede leer? Sí, esta sería SO, ok, SO, pero tiene BATCHIM NI은, SON, SON, siguiente, M, U, y LIL, aquí sería L. La LIL, esta, esta letra, cuando viene como BATCHIM, siempre es L, ok, esto no hay excepción, nunca R, entonces sería SONMUL, ok, SONMUL. SONMUL significa regalo, ok, SONMUL. Por último, ya, la PERCHA, pero con palito, esto era CH, y esta, que parece H, pero no es H, sino es una vocal compuesta, que es la E, CHE, pero tiene la G como BATCHIM, así que ponemos junto CHEC, ok. CHEC, CHEC, solo CHEC significa libro, ok, pero tenemos otra también, ¿no?, que es la PERCHA, la S, SIOT, y A, otra vez, igual que aquí, tiene MUDA como BATCHIM, NG. Entonces, sería CHEC-SANG, CHEC-SANG, escritorio. CHEC-SANG, cuando pronunciáis lo de ANG, por último, no se dice, por ejemplo, SA-RANG, la G nunca se pronuncia, ni CHEC-SANG, nunca, ok. CHEC-SANG, ok, solo CHEC-SANG, ok, vale, siguiente, vamos a aprender a escribir, vamos a practicar escribir, he puesto las cinco palabras, ok, cinco palabras, así que podéis pausar un poco la clase, el video, y podéis intentar escribir, ok. Vale, ya tenéis, ¿no?, entonces vamos a ver cómo se escribe cada palabra, o sea, primero, no sé si os gusta DRAMA, ok, a mí me gusta mucho DRAMA, esto, primero tenemos que ver cómo se pronuncia, ¿vale?, siempre el idioma es, en el idioma, siempre es muy importante, antes de escribir, hay que saber cómo se pronuncia, ok, así podemos escribir bien, y además DRAMA, la palabra DRAMA, no es palabra coreana, sino palabra extranjera, así que tenemos que saber cómo se dice esta palabra en coreano. Bueno, ya, nosotros decimos DRAMA, ¿no?, en español sería DRAMA, DRAMA, para escribir una palabra extranjera en coreano, primero tenemos que dividir por sílabas, ok, así que, si para dividir esta palabra en sílabas, en español sería dos sílabas, DRAMA y MA, ok. Pero en coreano, es una de las características de coreano, nosotros separamos todas las sílabas que se suena, por ejemplo, nosotros consideramos no DRAMA, sino DRAMA, ok. Hay tres sonidos, entonces, separamos aquí también, ok, DRAMA, no es DRAMA, sino DRAMA, sino DRAMA, entonces, vamos a ver esto, cómo podemos escribir la D, ya sabéis, la D, ok. Y luego la R o L, era como la 5, ¿no?, y luego A, eso ya sabemos, ya hemos memorizado, pero también tenemos aquí problemas, ¿no?, porque esta, la D, no tiene su pareja. Fijaros, fijaros, yo nunca borro esto, ok. Siempre, al menos una consonante y una vocal, así que, esta no tiene su pareja. Pero antes de poner esto, vamos a pensar, ¿cómo se suena? Es DRAMA, entonces tenemos ese sonido muy raro, que es T, ok. También suena D, U, entonces si ponemos con D, sonaría D, ok. Entonces, en ese caso, ponemos D, cuando una consonante viene delante de otra consonante, esta consonante tendría esta U como pareja, la vocal U como su pareja. Entonces, aquí sería T, la, entonces, la última sílaba es más fácil, cuadradito, ma, ok, ya está. Entonces sería DRAMA, en coreano tendría tres sílabas, ok. Siguiente, es más fácil, la verdad, eso solo para hacer publicidad, para recordar el nombre de nuestra escuela, ok. Esto es más fácil, primero separamos las sílabas, ok. Tiene tres sílabas, separadas, y aquí la M, más fácil, que es el cuadradito, y luego la I, es la persona, ¿no? El palito, el palo. Mi, y aquí la T, puede ser T, ¿ok? T, 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 ta, 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 ok. Y luego O, la Y, esto, sí que, esto no existe en coreano, la Y, porque esto es consonante, pero en consonante coreana no existe la Y. pero tengo que saber otra vez tengo que pensar cómo se suena esta palabra yo 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 o esto aunque no tenemos constante podemos yo creo que podemos escribir con alguna vocal exacto con la muda y con la vocal yo así podemos poner la palabra yo que sería mi to yo que fácil no solo cuidado con esto la y cuando es y piensa que es diptongo así que hay que poner dos palitos por ejemplo si quiero poner ya también igual sería ya la siguiente palabra he puesto andalucía vamos a separar primero las sílabas aquí también separamos que andalucía que ya lo de a ya sabemos es muy fácil y luego n viene n pero si ponemos n al lado no tenemos su pareja porque viene directamente otra consonante así que se quedaría sólo así entonces aquí lo que vamos a hacer es el bachim no entonces empujamos la n para abajo an ok ponemos como bachim y luego digut y a otra vez ok y luego tiene la l vale entonces ponemos esto ok que si está en la siguiente sílaba no siguiente es u u tierra palito para abajo entonces lu ok muy bien siguiente la c en corea no hay que tener cuidado no existe c z que está pronunciación no existe ok entonces tenemos que poner como la s entonces todo tengo que poner la s y y ok pero esto tampoco es si que no es Andalucí, sino sonaría como shi, 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 más fuerte, shi, y por último, ah, ok, ¿podéis leer, puedes leer esta palabra? Suena como Andalucía, yo creo que falta un poco porque es, yo leo Andalucía, esto no tenemos otra manera, tenemos que poner así, pero aquí un poco Andalucía, parece que suena como la R, ok, entonces en este caso, yo pondría aquí otra L, ahí sí que sonaría Andalucía, ok, antes era Andalucía, ahora Andalucía, ok, esto porque, muy importante, cuando la L viene entre las dos vocales, hay que repetir dos veces, ok, como BATI en la sílaba anterior y como la primera consonante en la siguiente sílaba, ok, entonces esto hay que tener cuidado, ok, Siguiente palabra, Sevilla, vamos a separar también, Sevilla, se, ahora ya es muy fácil, pongo esta e, ok, hemos visto la he también, pero cuidado, esta e se utiliza más para las palabras extranjeras, así que en lugar de esta e, pongo esta e, se, siguiente la uve, uve, igual que pe, como era el vasito con el agua, no, la i, la persona, ok, ahora también doble l, esto tampoco tenemos claro, eso solo existe en español, no, la doble l, pero como suena, ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya se suena que siempre el habla va antes que escribir así que esto también ponemos como ya que se vi ya escribimos así que ya por último fiesta que fiesta en realidad fiesta en coreano decimos party o chanchi también se dice pero yo quiero aquí escribir fiesta en sí que tal como se suena tal como se dice en español entonces fiesta también podemos poner fiesta pero aquí también nosotros separamos sería porque suena cuatro sonidos fiesta así que separamos las sílabas y la f también hay que tener cuidado igual que la c o zeta en coreano la f no existe así que muy importante f todo escribimos como si fuera la p de inglés también igual y luego la e igual la s ponemos pero justo detrás viene otra consonante entonces se quedará esta consonante sola sin su pareja vocal entonces ponemos que como hemos visto drama que también ponemos uno aquí igual en este caso sonarían s entonces pi e s por último ya está ta ok pi e s ta ok así que con esto yo creo que podemos escribir bastante porque tiene todo en la l que es importante también y griega y doble l la f también o la de que es suena solo así que con estas podemos escribir más cosas digo las palabras extranjeras que hasta que hemos aprendido cómo escribir los alfabetos y escribir algunas palabras y ahora vamos a practicar la pronunciación de cada palabra que esto porque la procesión es siempre lo que siempre les cuesta mucho para los alumnos que porque hay algunas algunos sonidos que no existe en español así que vamos a practicar la pronunciación que el primer grupo está cha 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 Esto es como J-A. Esto en español también es complicado, es como J-A más o menos como digamos en catalán y valenciano como se dice Placha, muy parecido. Y luego esta es más fácil. Conforme vais aprendiendo más palabras que contiene esta pronunciación, podéis ir practicando más. Así que ahora no os preocupéis mucho. Y luego S-A y S-A. S-A, S-A. S-A, pese a que es S-A normal y S-A es como si haces S-S, ese sonido. S-A. S-A, S-A. S-A, S-A. Como tiene doble, es tensa más fuerte. S-A, S-A. S-A, S-A. Siguiente. Esto es simplemente P-A. 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 Como dices P-A-R-A. P-A-R-I-S. P-A. P-A. Igual P-A. Porque también es doble, entonces tensa más fuerte. P-A. Y luego P-A. 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 Aspirata. P-A. Hay que soltar aire. P-A. P-A. Entonces sería la pronunciación P-A. P-A-P-A. P-A. P-A-P-A. P-A. P-A. P-A-P-A-P-A. Siguiente grupo P-A-P-A. Esta es simple. Y luego P-A-P-A. Igual que en español TA, taxi, tensa. Y luego TA, aspirada, también hay que soltar el aire. Así es la diferencia. Y último grupo, esta es, hemos visto varias veces, y luego esto, más tensa también. Y luego por último, es como más CA de inglés, aspirada también, Por último, vamos a leer juntos todo esto, ¿vale? Primero 자, 짜, 차, 사, 싸, 바, 빠, 파, 다, 따, 타, 가, 까, No es muy difícil, ¿no? Siguiente, he puesto algunas palabras para practicar más pronunciación, ¿ok? En este caso, estos no tienen ningún sentido, ¿vale? Solo para practicar la pronunciación. O sea, podemos leer, primero, sería GANG-I. He puesto esta palabra porque muchas veces, lo que había dicho antes también, cuando dices ANG, GANG, o sea, la muda cuando viene como BATCHIM, muchos alumnos lo pronuncian como NG, entonces esto se enlaza, pronuncia en lugar de GANG-I, pronuncia GANG-I, ¿ok? Esta se enlaza, pero no es así, ¿ok? No enlaza nada, porque en realidad, en coreano, no es NG, ¿ok? Simplemente esta pronunciación, ¿ok? Cuando tiene la muda como BATCHIM, entonces esto es sin nada de enlazar nada, ¿ok? GANG-I, GANG-I, como si fuera, como si estuviera por separado. GANG-I, ¿ok? GANG-I. Siguiente caso, ya, esta es SAL, ¿no? SAL, SAL, ¿ok? Porque tiene el lío BATCHIM, y esta I. Entonces, en español, si leemos tal cual, sería SAL-RI, ¿no? SAL-RI, pero en coreano esto se enlaza, y sería la pronunciación como SALI, como si fuera SALI, la R, SALI, no es SAL-RI, ¿ok? Entonces, hay que ver también algunos BATCHIM que sí que se enlazan, esto sobre todo cuando en la siguiente sílaba viene una consonante muda, así que se enlaza. En este caso, en lugar de SAL-RI, sino SAL-RI, se escribe así, pero se pronuncia SAL-RI, se enlaza, ¿ok? Este enlace, yo creo que vamos a tener más oportunidad para poder aprender mejor, más en detalle, ¿ok? Cada vez que salgan algunas palabras que enlaza para la siguiente sílaba, os voy explicando, ¿ok? Y por último, son estas, primero esta palabra significa SILLA, ¿ok? SILLA, y esta es MÉDICO, PERSONA, DOCTOR, MÉDICO, ¿cómo se pronuncia? es EY, EY, ¿ok? Con una palabra, entonces, EYJA, ¿ok? EYJA, EYJA, ¿ok? EYJA, 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 Esta palabra sí que existe, para mostrar que sí que se existe, sí que se utiliza, por eso he puesto esas dos palabras, ¿ok? Así que hay que practicar la pronunciación, EYJA, 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 ¿ok? Son estas pronunciación que puede tener más dificultad a la hora de aprender por primera vez el coreano, ¿ok? Pero podemos hacer todo, así que no os preocupéis mucho, sobre todo la pronunciación vamos a ir corrigiendo, así que no habrá mucho problema. Hasta que hemos aprendido la fonética, los alfabetos, cómo se pronuncia, cómo se escribe, todo esto, ¿no? Así que, como es, comienzo de todo el curso, comienzo de aprender un idioma, así que puede ser complicado, parece que es muy difícil, así que os recomiendo ver varias veces esta clase, para poder acostumbrarse a este idioma, así que, así podremos avanzar poco a poco, y no será tan difícil, ya verás. Y muy importante, que no he borrado nunca, siempre para leer o escribir, hay que saber que en una sílaba hay que haber al menos una consonante y una vocal, ¿ok? Ahora ya sabes por qué significa al menos una consonante y una vocal, porque puede tener un bachim también. Bueno, depende, también puede tener dos bachim también, eso ya vamos viendo, ¿ok? Pues hasta aquí, entonces hemos aprendido la parte de fonética, los alfabetos, que es más básico, pero más importante del idioma. Espero que haya sido útil, y que hayáis aprendido mucho. Pues muchas gracias. ¡Adiós!